¿Qué onda youtubers? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que sigan disfrutando este canal, que saben que es de ustedes Y bueno, pues llegamos con este video a los 100 videos Pero bueno, ¿qué voy a hacer en este video? Pues siento que tengo que hablar con ustedes seriamente Muy seriamente No, quiero hablar bien con ustedes, quiero que conozcan más a la persona que ven en este canal La persona que espero que les haya sacado una sonrisa, que los entretenga un rato Y bueno, ¿qué les puedo decir? Me llamo Jesús Este es el canal de SosotSetsi ¿Por qué el SosotSetsi? se preguntarán, muchos me han hecho la pregunta por Face Corría el año de 1980, no, iba en la secundaria Y pues, el chiste fue que por una cartita de una chava que no dejaba de escribir con X Mucho, chucho, 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 chucho Pues le hacíamos burla, como si fuéramos gringos, ¿no? Como así de, te quiero mozo, así como México, como dicen Pero bueno, el chiste es que de ahí fue un chucho, pues como que quedó el SosotSetsi Luego, ¿por qué el Setsi? No porque este bien escultural Porque una maestra nos puso a hacer una actividad en la que debíamos describir cómo éramos Bueno, el chiste es que yo era el último que quedaba, el papelito Y pues todos los días sabían que el último papelito era el mío Pero tengo una letra medio fea Así que la maestra, en vez de serio, me imagino que entendió que era sexy No sé, como que todo se combinó y quedó SosotSetsi Y pues no sé, me gustó como sonaba Pero bueno ¿Qué más les puedo decir? Me gusta la música Demasiado la música Si no escucho una canción un día, me suicido, yo creo Toco guitarra, bajo varios instrumentos, guitarra, armónica ¿Qué más? Los Guns and Robles es mi grupo favorito Los Adoro, Slash es mi ídolo ¿Qué más? Videojuegos Me encantan los videojuegos Soy más de la onda videojuegos viejitos, retro O sea, yo soy más de Yo soy más de Mario Bros De esas cosas, de estar jugando Halo Kids Un decir, ¿no? Sí juego, pero No es muy... Prefiero juegos viejitos ¿Qué más les puedo decir? Mi edad, tengo 18 años Tengo 18 años Tengo 18 años Soy chucho No sé, este candalo empezó hace Creo que año y medio Dos años ya Algo, no sé, dos años ya tenemos Y bueno, pues Nada, solo un video rápido Gracias por estos 100 videos Que he disfrutado haciéndolos Cada uno de ellos Un agradecimiento a los suscriptores Que más han pegado a mí Que son Saúl Tu amigo ¿Tu amigo sabe cómo se llama? Jekyll Lucas Misch Que me sirve de Argentina Mi pequeño padawan Álvaro Tú sabes quién eres, Álvaro A Néstor A Néstor ¿Quién más? Matías Cartes ¿Te acuerdas? Me acuerdo de ti Y bueno Pues nada, un video rápido Espero que se sigan suscribiendo Voy a subir videos más seguido Este video hasta lo voy a subir en 1080p Aguas, eh Juego con todo Pero bueno Este soy yo Si es el primer video que ves Te recomiendo que te suscribas Aquí, ahí está abajo Aquí abajo Dejes un comentario Un like Sugerencias para el canal Son Aceptadas Y bueno Yo soy Tetsi Gracias por estos 100 videos Vamos por 200 videos más Y bueno Un abrazo Los quiero mucho Bye